Desde la administración distrital se dio a conocer que desde este 16 de febrero el servicio de transporte escolar dio inicio para los niños, niñas y adolescentes que están focalizados. Empezó el servicio de transporte escolar en Barranca Bermeja. Fueron comunicados a todos los rectores que ya tenemos este servicio por las principales vías de la ciudad. Es muy importante contarles que el operador es Cocho Pérez, que tenemos un convenio donde nosotros aportamos el 70% y ellos aportan el 30%. Tenemos también, es un subsidio de desplazamiento de este joven desde su casa hasta su lugar de colegio. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre va a existir una focalización de los niños que requieran este servicio. Para eso existen unos comités de transporte escolar en todas las instituciones educativas. Los niños que vivan más allá de dos kilómetros de distancia de su lugar de estudio, esos son los niños que se dan focalizados. En este momento hemos focalizado 12.000 niños que viven distantes a sus colegios, tanto en el área urbana como en el área rural. Asimismo, la secretaria de Educación manifestó que para hacer uso de este servicio, los estudiantes deberán salir a las vías principales de cada comuna o corregimiento según corresponda, además de ser importante el uso del uniforme para que los conductores los identifiquen. Es importante decirle a los papás y a las mamás que los niños no van a ser recogidos puerta a puerta, sino que ellos deberán salir a las vías principales en cada una de las comunas y corregimientos. Y serán rutas que permitirán que los niños lleguen a su destino. Entonces, lo que sí también necesitamos es que los niños deben permanecer con el uniforme para que el conductor los identifique. Entonces, esperamos que este servicio, que es una herramienta de acceso y permanencia del niño en el aula, también como lo es el PAE, pueda permanecer el niño en el sistema educativo y ese es un aporte del gobierno distrital. Con este servicio, la Secretaría de Educación garantiza la permanencia de los estudiantes en los planteles educativos.